Esto ya tiene demasiado tiempo porque mi accidente sucedió en el 2010, en el cual por ignorancia, según ellos me trataron, pero ellos tratar es disminuirte las molestias, el dolor, pero no te corrigen ni te dejan bien. Tengo afectada lo que es la C4, C5, C6 y C7. Son las vértebras, es de la columna vertebral. Esa es una u otra, por lo mismo, igual tengo afectado lo que es el brazo izquierdo, que tengo dañado lo que es el martillo rotador. Presunta negligencia y omisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social por 11 años que han mermado su salud, denunció a la enfermera auxiliar Jenny Esmeralda Sedano Brito, quien exigió la atención que su caso amerita y que incluye una operación de columna. Además de no reconocer el riesgo de trabajo e incluso pasando por alto las instrucciones del doctor Amado Trejo, jefe de Supervisión Nacional, quien le indicó a la dirección del Hospital General de Zona 1 del IMSS y a los responsables dar atención a la enfermera e intervenirla lo más pronto posible. Me han estado autoreando a partir del accidente que tuve en noviembre, que me mandaban a México, que me mandaban a Mérida, hacían malos papeles, ya me tomaron sangre como 6, 7 veces. Nosotros aquí en este hospital tenemos un humano de columna, que debe de operar como nosotros. Pero ese día es que la reacción necesite, que el promotor o el profesor de la doctora de aquí le dé la completa, completo para que ya no haya presente, que ese mismo 10 se tomó la decisión. Y me digan a mí, ¿quiere una placa, quiero una placota, quiero 20 torrinos, quiero 3, quiero 1, quiero 4? ¿Qué necesita para que eso? La enfermera con más de 18 años de servicio explicó haber sufrido una serie de accidentes, el primero en 2010, un segundo en 2019, el cual fue en horario laboral y que acentuó sus afecciones en la columna y el brazo izquierdo. Atendida con paliativos de manera superficial, atacando el dolor y sin atender al problema de raíz, la enfermera fue reincorporada a sus labores donde tuvo un nuevo accidente que agravó aún más sus padecimientos. El médico se empezó a enfocar en mi brazo izquierdo y tomando como última opción y no dándole importancia a lo que es mi cervical y me regresaron a trabajar. Imagínense yo que soy compañera porque soy auxiliar de enfermería de aquí del instituto, soy su compañera. Yo creo que si fuera la hija del delegado o la prima del director, ya me hubieran operado. La enfermera lanzó un llamado de atención al delegado del IMSS en Campeche, Carlos Félix Medina Villegas, y a las autoridades de salud en el estado para intervenir en su caso y poder recuperar su salud. Con imágenes de Leonel Medina e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.